¡Suscríbete al canal! Las cámaras y uno se abraza. No, mentira. No, mentira. Y están todos con tapabocas acá, los pocos que estamos en el estudio. Y nosotros con una distancia prudente. Prudente, prudente. Bueno, hoy tenemos un programa que nos va a llevar por distintos lugares. Vamos a hablar de Montevideo Danza con Permanencia, que es una de las obras que forma parte de esta estructura de danza tan buena que existe y que tiene como distintos capítulos. Sí, ciclo de Montevideo Danza, la verdad que se hace cada año. Es una de las etapas de ese ciclo. Y vamos a presentarte una banda que la podés encontrar con dos temas muy largos en YouTube. pero que son unos músicos alados que se llaman Bardo en Nueva York y que se están empezando a juntar nuevamente. Vamos a charlar un poco más adelante. Esa música fusión, que por lo menos a mí me parece tan rica y tan uruguaya también, porque bueno, justamente son ritmos uruguayos que se fusionan con otros. También vamos a estar hablando de teatro, valor facial. Es una obra que va en la sala Hugo Balso del Sodre. Vamos a estar hablando de Aduana Tango Club, que es una propuesta que tiene que ver con acercar nuevos públicos al tango. También, bueno, vamos a estar hablando de los 25 años de Alan por la espalda. Así que, de todo un poco como en gotica. Tenemos como invitado a Paul Keeks, para aquellos que no lo tienen demasiado, un artista que si le decimos del indie, él quiere salir del indie. Pero bueno, que forma parte de esa camada de músicos que tenemos que ir descubriendo cada vez más, a pesar de que ya no solamente tiene una carrera como solista, sino además con banda anterior. Pero no vamos a expoliar demasiado lo que vamos a ver con él. No, pero que si uno escucha su música, realmente pasa por distintos lados. Así que está bien que se salga de ese género únicamente. Y hoy tenemos música en vivo, además, porque ya que viene lo vamos a hacer, tocar algún tema de astucia de su reciente disco. Pero vamos a comenzar con algo que va a suceder el 16. Ahora, nada, ya no falta nada, porque se va a presentar Nickel en el Teatro de Verano. Tremenda banda y tremendo recital. ¿Por qué? Bueno, porque Nickel se juntó, después tuvo recitales que quedaron un poco pendientes por la pandemia. Recuerdo la reunión de Nickel que se hizo en la sala Mario Benedetti de Agadu cuando se juntaron por primera vez para decir que... ¿Cuántos años? Debe ser como cuatro años, por lo menos. No, no, pero Nickel, ¿cuántos años lleva? Ah, no, 25, capaz. 25, sí, ¿no? Por lo menos. Por lo menos, sí, realmente. Una enorme trayectoria. Y fuimos a un ensayo de Nickel. En realidad, iban a hacer un pequeño streaming y nosotros caímos ahí y es una versión reducida. Pero como que siempre hablamos con Nasser o con el Garza, es como natural hablar con ellos. Y tienen un dúo de percusionistas tremendo, porque la percusión tiene a Roberto Rodino, que es uno de los mejores drum doctors que hay en Uruguay, y a Wilson Negreira. ¿Y por qué no ir a buscar, como en las canciones del Cuarteto de Nos, que el batero queda atrás en el fondo y que nadie lo ve? ¿Por qué no ir a buscar a Wilson Negreira? Que tiene una historia increíble, desde Jaime Ross, que es su pariente además, de Mandrake Wolf, y bueno, y Nickel, entre otras tantas formaciones. Músicos de estirpe, ¿no? Tremendo. De raza. Así que fuimos y rescatamos del fondo del escenario al inolvidable, querido, precioso Wilson Negreira para hablar de Nickel. Y para hablar un poco de él también, que tiene tanto para contar. Dale. ¿Sabes que quería hablar contigo? Porque, bueno, por eso, porque el percusionista siempre está en el fondo, pero además vos sos parte de Nickel, ¿desde cuándo? ¿De cuánto haces? Mirá, yo soy amigo de Jorge de hace 40 años. Jorge vino acá siendo, lo conocí siendo periodista en la revista En el Creso Imaginario. Una gran revista que integraban Claudio Leymar, Alfredo Rosso, un montón de notables periodistas y músicos argentinos. Y él cruzó la orilla para hacer un, hablar sobre música uruguaya, y en ese contexto, en el año 1979, nos conocimos. O sea, fíjate que la amistad viene ya desde 42 años. Hay un grafite de atrás que es el mejor álbum en vivo, ¿no? Sí. Agarralo ahí, ¿de ese? Sí. Y cuando en el 97 sucedió lo que sucedió con Papo y Nickel. Yo ya no estaba, no integraba Nickel en ese momento. Pero eras amigo de la barra ahí. La vida. Yo, a pesar, porque yo integraba también en esa época, que fue la banda, fundamentalmente, que yo estuve durante muchos años, que fueron los terapeutas. Claro. Con mi hermano, el Mandrake Wolf. Sí. Entonces, con Nickel, yo integré Nickel desde el año 90 al 94. Digamos, la época de efervescencia de la banda. Pero yo continúo y continué grabando en efectos personales, el disco solista de Jorge. Integro la banda criolla, hasta el día de hoy, la banda de Jorge también. Participo como percusionista con mi gran amigo Pablo Faragó, socio de Jorge y fundador de Nickel, en sus proyectos Mantras. Esos tan lindos proyectos que él tiene a lo largo de todos estos años. Y esto es un rescate, esto es una alegría muy grande, porque esto fue un rescate, esto estaba perdido. Es Nickel y Papo, Blues al Sur, en la factoría, en el año 1997. Y se pensó que, bueno, había sido ese show, y que, bueno, quedó en la memoria, en el recuerdo de los músicos y lo que fueron. Pero increíblemente, como todo va con todo, y las cosas buenas a la larga o a la corta pasen, las décadas que pasen se conocen, este año, Ve la Luz, Nickel y Papo, Blues al Sur, grabado en el año 1997, fíjate, 24 años atrás. Y ayer tuvo la dicha de haber ganado el graffiti a Mejor Álbum en Vivo. Y esto da la particularidad que tres integrantes de Nickel, del año 1997, Roberto Rodino en batería, Enrique Garza Sosa en el bajo, y Jorge Nacer, participan ahora y vamos a participar en este tan lindo show que vamos a hacer el 16 de octubre en el Teatro Verano. ¿Qué te genera Nickel hoy? ¿Tanto tiempo después? ¿Y con canción nueva? Sí, con canciones nuevas que estamos grabando ya. Esta es la que se va a estrenar, pero ya nosotros grabamos algunas otras también, que van a ver la luz en el 2022. Y me genera lo que me genera siempre, tocar con amigos, el amor, la amistad, la convivencia sagrada. Había, me acuerdo, unos discos que salían argentinos de rock que tenían un sello que decía Convivencia Sagrada hace muchos años. Eso es lo que me significa Nickel, una convivencia sagrada con muchos amigos y un orgullo y un honor participar en este momento en el glorioso camino de la música popular uruguaya en todas sus manifestaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A Fernando y a mí nos está pasando lo que le pasa a la gente cuando se va poniendo vieja y es que no puede creer... El tiempo que pasó. Claro, que el tiempo que pasó, que los años pasan tan rápido. El tiempo que pasó, que los años pasan tan rápido. El tiempo que pasó cortísimo con Nickel, 25 años, nada. Bueno, vamos para 40, ¿no? 35, 36 años que está Nickel en la buena. Desde 1985 hasta el 2001, que fue la primera etapa de Nickel. Y yo te decía que yo era una niña cuando empezó a sonar. Ahora te querés desmarcar. Antes te querés desmarcar, de verdad. Era, gateaba cuando empezó este candombelador. No, no gateaba, pero sí, era chica, era chica. Vayan a ver el nuevo video de Nickel, que es el que le da, digamos, la forma al gráfico, al flyer, como al afiche, como quieran llamar, del próximo recital, ahora del próximo 16. Ahora, no más. De Nickel, ahora del próximo sábado. Porque está buenísimo, lengua se llama y ahí mostramos sobre el final un pedacito de ese video. Está buenísimo. Bueno, nos metemos en la danza, ¿querés? Sí, en la danza. Me gusta de lo que vas a hablar la nota que hiciste porque tiene que ver con eso de la permanencia, del amor, ¿no? De zafar un poco de eso. De distintas formas del amor, además, de las distintas formas de permanecer, hasta sin permanecer. Hasta sin permanecer. Las formas de que... Que perdure lo que no perdura, pero por lo menos que perdure en nuestro corazón. Y está buenísimo y nos encontramos con dos de las protagonistas de permanencia que forman parte de este grupo que va a estar participando de Montevideo Danza. No vamos a despolear mucho más, vamos a charlar del amor y de la danza en un lugar precioso como el Yudae, como el Instituto Universitario de Artes Escénicas, que nos recibió para charlar con las protagonistas. Partimos de esa idea, de ese como dicho popular que es el touch and go, un poco con la idea como de problematizar o de cuestionar este imaginario popular y ponerlo en la escena con la idea de esto, de como ir un poco por la contraria, de permanecer y reivindicar la permanencia en los vínculos con una responsabilidad afectiva también. Entonces, bueno, la idea es un poco eso, como a través de diálogos físicos y sensibles poder manifestar y expresar nuestra idea de ese permanecer con un otro, con una otra. Como esta idea más abstracta de la permanencia, de lo que permanece también, como las huellas, las resacas en un vínculo, el imaginario, lo que yo decía y en el vínculo no sucedió. Esto hasta puede ser un vínculo con uno mismo, con una idea, el vínculo que yo tengo con una idea mía, no tiene por qué ser un vínculo amoroso ni de dos personas, puede ser un vínculo con mi pasado, un vínculo y así llevarlo como al cuerpo, el vínculo con mi materia, el vínculo con mi piel, el vínculo con mi cuerpo de ayer, esto venimos hace meses, entonces también esta idea fue mutando también en el correr de los ensayos y de los encuentros y lo que nos sucedía con la temática también iba mutando y con las vivencias también. El hecho de estar en escena todo el tiempo a las tres es también como un poco resistir a esa idea de permanecer y de resistir con la otra y de ver qué se transforma ahí y qué emerge del poder estar con conciencia en relación y nada, de ver también eso, qué permanece, como decía Sofi, qué permanece en el cuerpo. Con el vínculo también afectivo que tenemos de problematizar sobre diferentes cosas teóricas o mismo de la danza, de también nuestros cuestionamientos y nuestras inquietudes para abordar desde la danza, surge un poco a la vez, surge la idea de bueno, juntémonos a ver qué sucede con estas cosas un poco que están en boga ahora de nuestras conversaciones, llevémoslas al cuerpo, entre eso sucede la apertura de la convocatoria del ciclo, entonces dijimos bueno, hagamos, juntémonos, problematicemos esto corporalmente, veamos qué se teje porque las tres tenemos una metodología de creación que va de la mano. El colectivo Exhibidos en el cual formamos parte en realidad surgió dentro del contexto de INDANCE, que es una escuela en artes del movimiento que está hace más de 10 años y ahí nos conocimos como docente, como alumnas y Exhibidos fue un proyecto dentro de esa institución que después se transformó en un grupo, en un colectivo artístico que hasta el día de hoy seguimos trabajando juntos. Permanencia forma parte de este ciclo de Montevideo Danza, pueden ingresar a Montevideo Danza para tener los detalles de cada una de las presentaciones que se van a realizar. Quiero aprovechar, ya que estábamos hablando recién de danza, para mandarles saludos grandes a la movida joven que esta semana festeja los 20 años y muchos de los colectivos de danza pasaron, surgieron, tuvieron alguna trayectoria a través de la oportunidad que dio movida joven en este tiempo. Estamos en un año de fechas redondas. De fechas redondas, exactamente. Y hablando de fechas redondas, los que cumplen, si estaremos viejos, pero los que cumplen 25 años hablan por la espalda. Y bueno, estuvimos conversando, Cristel en realidad estuvo conversando con los hermanos Solana, con Martín y Fermín, que hablan de esos 25 años a través de objetos, de casete, de premios, no aparece algún graffiti por ahí, casete, libros. Bueno, Fermín de hecho ha escrito más de un libro que habla de la banda y que habla de otras cosas. Lo van a festejar este 15 de octubre en la Trastienda, pero previo a eso, como les digo, estuvieron conversando con Cristel. Lo vemos. Somos el Tuca y Fermín, somos parte de Hablan por la Espalda, fundadores de este grupo ya hace 25 años. Y bueno, vamos a contar un poco la historia de la banda en base a estos objetos, algunos que tienen bastantes historias arriba. Empezamos con los casetes, que es lo primero. Por ejemplo, este fue el primer demo de la banda. Acá vivía un amigo de Argentina que se llamaba Sebastián Laera, y él se iba a vivir a Buenos Aires. Entonces decidimos armar una banda y grabar unas canciones como para tener un recuerdo. Y bueno, hicimos la tapa, todo, ¿no? Seba hizo el logo y ensayamos dos veces y lo fuimos a grabar. El hit del demo de este casete es Utopía, que fue la primera canción de Hablan, ¿no? Niño jugando en las calles sin peligro. Como si viviéramos en Kosovo, ¿no? Ancianos y jóvenes hablando en paz. El respeto hace girar al mundo. Muy bueno. Ahora viene por siempre. Para este, sobre el hardcore, creo que hay que salir de la banda. No sé, creo que sí que diga para el mundo. No, no, no. Se hacían festivales hardcore, que tocaban ocho bandas, no sé, de a 20 minutos, por ejemplo. Y había bandas de Santa Lucía, de Canelones, de Montevideo, de tres de Argentina. Y así fuimos también a tocar allá y conocimos a este sello, Sniffing Recording Industries. Hizo nuestro primer disco pro, que fue este, Dinilo 7 pulgadas, que se llama Música para los sanos y no tan sanos. La tapa es de un artista que se llama Van Gogh. Un amigo de la escena. Escuchaba medio mal de un oído. Sí, y nos intercambiábamos cartas, el loco era holandés. Era holandés, sí. En la movida que estábamos nosotros, el formato vinilo era como, a nivel mundial, era como algo bastante normal. O sea, como, es como que el vinilo se había mantenido vivo después de su auge. Por más que obviamente ya estábamos en época de CDs. Era, a través de la escena punk. El Magumás es un disco doble, ¿no? Sí, supuestamente es el primer doble LP de una banda uruguaya. Esta fue nuestra primera edición de Sondor, o sea, primera edición de Hablan Uruguaya, por un sello uruguayo. Se hicieron 300 copias y está agotado. Hay gente que lo vende caro. Este es un libro, el libro que yo escribí de Paracetamol 500, que es mi visión personal de la historia del grupo. O sea, relatos cortos. Esta es la primera edición. Y se agotó y salió la segunda edición sin medio diente, que eso es como, está la historia en el libro. Más allá de que son 25 años, o sea, tipo, y todo, es como que a la edad de uno es más de la mitad de la vida volcada a la banda. Y a todo, por todo lo que hemos pasado, y las buenas y las malas, y las veces que, tipo, dijiste que capaz que te sentías que no daba para seguir y seguiste igual. En lo personal, a mí, como nunca me gustaron mucho los festejos de cumpleaños de la banda. Y ahora en este lo está pasando al revés, como que lo estoy viendo con, tipo, con otra emoción, con mucha emoción. No sé, como 25 es como, me parece como un número medio fuerte. Nosotros lo que más valoramos de Hablan es todo lo que vivimos a través de la banda, que está re zarpado. O sea, es increíble, es muy intenso. Creo que ninguno de los dos puede respirar sin imaginarse la vida sin pensar en Hablan y sin tenerlo ahí como un recurso de expresión, de catarsis, de furia, de cargar amor. Sobre todo eso, mucho amor. Porque creo que es eso también, vida, tipo, fuego y ternura. Bien, entonces, 25 años de Hablan por la espalda con este recital en la trastienda, que ya lo veo que va a ser muy emotivo, ¿no? Están buenísimos esos recitales en los que se recorre toda la historia, porque no se centra en un único disco, en un único trabajo, sino que, bueno, va a ser más que emotivo recorriendo ese cuarto de siglo, Fer. Cuarto de siglo de Hablan por la espalda, parece mentira, ¿no? De verdad, parece mentira. Parece mentira, lo rápido pasa el tiempo. Nos vamos a la pausa, que va a pasar en el tiempo que sea, porque mientras tanto se va a preparar... Breve, breve, breve pausa. Sí, se va a preparar por Higgs para estar con nosotros, porque va a estar afinando, va a estar probando, y en un momentito vamos a estar charlando con él y nos va a estar contando algunas historias y cantando. Y cantando, guitareando y cantando. Exacto. Ya venimos, dale. Es músico, tiene programa de radio o emisión de radio, tiene sello discográfico, se está por ir de vuelta, ya irse de Uruguay, y está haciendo canciones de su último disco, de esta carrera solista, pero tenemos que hablar bastante con Paul Higgs. ¿Cómo andás? Un placer. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido, un placer que estés acá. Bueno, gracias por su amabilidad, por fuera del momento actual en donde las cámaras están rodando. Le contaré a las personas que tras la pantalla se hallan, que ustedes han sido afables personas. Bien. Gracias. En relación a mi llegada a su programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Con poesía. Creo que es la primera vez que nos devuelven así como con poesía. Yo también, quedé fascinada. Muchas gracias. Voy a invitar más a gente como Paul. Paul, estábamos charloteando de tu historia con Fernando. Vos empezaste muy chico con la música porque además ya venís de un ambiente musical en tu casa. Claro. Ahí va, contanos un poco. Bueno, corría el año 1964 y tal vez influido por la vitelmanía, mi viejo agarra su guitarra y forma aquel grupo que se llamó Los Shades. Sí. En el 65 graba, no sé cuánto, no sé qué. Y bueno, ahí supongo que empezó la cuestión genética a entrenarse dentro suyo y luego pasar a mí. Por lo cual, desde que nací en el 93, siempre estuvo muy cercana la opción de agarrar una guitarra y decir, ya fue, que se abra este tercer ojo. Y en una, naturalmente, luego de ver a Peñarol campeón en 2003 con Chilaberti y tal vez el mago Tejera, que era lo que más me interesaba hasta ese entonces. Te veo con colores así. Bueno, ahí me empezó a gustar mucho el asunto de Bob Marley, que por algún motivo, bueno, causó su impacto en mi canal creativo, por continuar con la rima. Y como les decía, se abrió mi tercer ojo y pasé a tener un compromiso absoluto con hacer música y tal vez influir en nuestra cultura, Yoruba y Global, claro. O sea, es que pensaba que cuando estabas hablando de la década del 60 y la revolución de las flores y todo esto, estabas hablando de una época pre-Candombe Beat, muy Beatles, Shakers, si querés, toda esta historia. ¿En algún punto encontraste algún contacto en algún lugar de tu carrera con la música que puede haber hecho tu viejo en aquellos momentos? ¿O la influencia no fue tanto por aquella música, sino por agarrar el instrumento? Sí, seguro fue por aquella música, porque Lulo tocaba un tema que hacían un cover con esta banda, que no me acuerdo, con su banda los Yates hacían un cover, que era You're No Good, que era un tema divino, ¿entendés? Que ya era una especie de soul inglés, post-Beatle, ¿entendés? Entonces eso ya de una me gustó y claro que la influencia de mi padre existe por completo, está inmiscuida en mi obra y en mi día a día, ¿entendés? Sí, yo soy una especie de rolinga que jugó al Nintendo 64 y la suerte de un amor tardío me ha brindado la posibilidad de, bueno, notar la pertinencia que tiene mi acción, insisto, en nuestra cultura. Claro. Montevideana, uruguaya, ¿viste? Lo aprendí bastante tarde a decir verdad. Sí, sí. ¿Por qué tan tarde? No, no, porque me quedé en realidad pensando en lo que decías, en lo que iniciaste vos cuando hablabas de cómo fue influido y ahí me gustaría pasar a la música que vos haces, ¿no? Que incluso se te ha clasificado como que haces música indie y vos decís, bueno, sí y no, que querés trascender un poco ese concepto y de hecho, por ejemplo, si uno escucha este disco Astucia, que es el disco que hiciste ahora como solista de tu último trabajo, realmente pasa por todo tipo de géneros. ¿Cómo describirías, en definitiva, la música que haces hoy por hoy? Llamémosle, gusto de llamarle soul felino y gusto de llamarle la música de la bruma marina, porque son cosas que existen en nuestra bendita Montevideo. La bruma marina, me dijo una vez un músico Yoruba también, que es cuando choca la masa de aire caliente con la masa de aire frío y sucede esa niebla fantástica que no permite ver más allá de unos metros. Sí, que no es lontinense, ¿eh? Es de acá, es marina. Es marina. De Mar del Plata, ¿viste? Entonces, es como el soul del río de la plata, también, que refiere a nuestras calles y a nuestro sufrimiento, a nuestro blues, ¿viste? Además de todas las alegrías y toda reflexión que pueda ser relativa a cómo existe la escena y la cultura en estos años en los que yo he también sido parte de la misma. En este disco Astucia, y yo decía al comienzo en la presentación, porque también sos tipo de radio, porque estás haciendo en P&G, pero además estuviste con el divino Felipe Reyes en su momento, con el Galgo Mundo. Ahí aparecen un montón de jugueteos, de sonidos que tienen que ver, supongo, no solo con tu gusto, sino también con haber trabajado todo el tiempo y seguir trabajando el sonido para la radio, ¿no? Por completo. Trabajar con Reyes en Galgo Mundo fue como donde entrenan a las personas antes de que vayan a la guerra, ¿entendés? Era editar un programa de cuatro horas en una mañana de sábado para entregarlo a la una de la tarde y que saliera a las dos. Sí, claro. Entonces ahí fue como que me torné un físico-culturista de la edición de audio, por lo cual ahí tuve esa herramienta entrenada para luego hacer esta especie de música epiléptica que se halla dentro del álbum Astucia. Claro. Y incluso hay una anécdota que tiene que ver con ese disco, ¿no? Que vos te habías tomado un ómnibus, ibas a la casa de una chica, está bueno que cuentes esa anécdota porque está un poco un trasfondo de lo que uno va a escuchar cuando lo oiga. Estamos hablando de cuando yo visité una casa en un lugar lejano después de tomarme un 306 una mañana de martes y llego a la casa de no me acuerdo quién, o mejor dicho, nombrar no desearía. Y resulta que andando, vagando por las inmediaciones del recinto, había un animal felino de color blanco, posiblemente ciego, que tenía dos nombres. Posiblemente gato. Sí, de eso estamos hablando, de que se llamaba Neruda y Coraje. Entonces yo dije, ¿cómo es esto? Y ahí fui inspirado, como dicen a veces en el idioma inglés, struck by lightning, que es cuando te pega un rayo, ¿viste? Claro. Por lo cual, muy inspirado fui, dije, voy a tratar de hacer una canción para representar el andar gatuno de aquel animal. Y ahí compuse esta canción llamada Neruda y Coraje, que se vaya en astucia. Y por algo es soul felino, ¿no? También. También, ¿viste? Como representa ese andar elegante y muy enfático y eficaz de los pasos de un gato. ¿Y cómo la ves para que nos la cantes? Aunque sea un pedacito. Bueno, les muestro un poco de soul felino, directo desde el río de la Plata, claro. Neruda y Coraje sería... Eso, es como un misterio, es como la bruma marina, es como aquel gato blanco y ciego. Eso traté de encontrar con los acordes. Neruda y Coraje son los nombres del mismo gato. Ladrón de miradas y ella caminaba lento alrededor del náutico cósmico y sangriento su porvenir. Continuará. 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 ¿Cuán urbano sos? En tus letras y en tu música. Porque recién hablabas un poco del sonido elegante del paso del gato por la ciudad de Montevideo. Sí. Y con la bruma alrededor. Por tirar una imagen así juntando todo, ¿no? Pero, ¿cuán músico urbano te sentís? Pues, pleno, pleno músico urbano porque también en esta vuelta que he tenido a residir en nuestra bonita Montevideo he vivido en la ciudad vieja. Claro. Entonces me siento triplemente urbano. Todo cemento. Sí, mal. Y me encanta salir a las ocho de la noche un viernes a buscar un ómnibus mientras escucho, ponele que ayer oía el primer disco de La Trampa. Claro. O sea, acá es más urbano que eso, no existe. Y más montevideano tampoco. También, sí, me encantaba y me encanta la ciudad y me considero una especie de, ¿cómo le dicen? Bicho de ciudad. Bicho de ciudad, sí. Bicho de cemento, bicho de ciudad. Dentro de tus proyectos también está el de un sello, ¿verdad? O sea, sos productor también. Contanos sobre ese trabajo. Además, en este momento estás con Cecilia, ¿es? Y Cecilia... Con Charlie. Charlie. Con Charlie. Cecilia, Charlie. Charlie, Cecilia. Y empiezan con la misma letra. Claro. Exactamente, por ejemplo. Bueno, claro, en una... Creo que debido a nunca haber tenido hermanos de sangre ni hermanas, es decir, haber nacido como hijo único, me di cuenta que vivo las relaciones de amistad como relaciones de hermandado, ¿viste? Pero más como en una especie de... No intento de que funcionan como hubiese sido tener un hermano o una hermana. Bueno, la cosa es así. En una dije, tengo un montón de, llamémosle como se dice, privilegios. Mis padres, cuando yo tenía 15 y vieron que estaba enfático nuevamente con el asunto de tocar la guitarra, me dijeron, ok, Paul, llegó el día, vamos a conseguirte una buena guitarra. Yo tenía 15, 14. Claro. Cosa que a la mayor parte de las personas de este globo terrestre no les sucede. No. ¿Está? Entonces fui muy estimulado por eso. Muy, 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 muy estimulado. Entonces, ¿qué hace una persona que es muy estimulada y tiene dos neuronas en el cerebro? Continúa con el estímulo para otras personas, para otras generaciones. Lo vuelca. Lo vuelca, lo comparte. Por lo cual dije, armo un sello discográfico porque había grabado un álbum de esta muchacha que me contactó después de un recital, nos conocimos, no me acuerdo qué fue lo que sucedió exactamente. Y resultó ser Charlie, una cosa que no tiene precedentes en nuestra historia. Hablo en serio. Oriunda del Rincón del Pinar, hace una música a la cual me gusta llamarle Zombie Punk. Es desfachatada total, muy poco complaciente y sumamente insolente. ¿Qué más le podemos pedir a la juventud? Qué gusto, excelente. ¿Qué más al arte? ¿Qué más se le puede pedir al arte? Y lo hace y lo grabamos y yo dije, esto no puede ser publicado en un Instagram y que no sé cuánto. Que sea un posteo de lunes. Para esto, armo un sello discográfico y compartimos su música como debe ser compartida. Y ahí surgió el sello Púrpura. Púrpura, sí. Que es una especie de discoteca. Claro. Como una biblioteca, pero de discos. Donde voy a editar artistas jóvenes quienes necesitan esa especie de estímulo de alguien que les diga, bien, es buenísimo lo que haces, tenés que seguir así, fantástico, sos cada vez mejor, ¿entendés? Todo eso, vital. No, está bueno, pero hay un espíritu crítico también en eso porque solamente es cuestión de darle para adelante. Imagínate que no. Está. Todo lo contrario. Lo bueno que no aclares porque si no, todos los que te están viendo te van a llamar, yo hago esto, yo hago esto. Cero. Lo tuve que tratar en terapia. De cómo sentía tal vez que en los... Porque Charly la pusimos a tocar en la banda que me acompaña. Y me daba cuenta de que al igual que me pasa con mi viejo, a ella la siento como una extensión de la exigencia que tengo conmigo mismo. Entonces era feroz en decirle que mejorara. Claro. ¿Y sabés lo que pasa con ella? Que es insolente y es muy disciplinada y comprometida, entonces se la revanca. Entonces es como nos nutrimos en una cosa volcánica en la cual, bueno, tal vez yo me transforme en mejor persona y más dócil y más empático y ella termina siendo mejor música. Excelente. Una buena simbiosis. Sí, claro. Ahora estás al frente de tu propio proyecto, digamos, de tu proyecto solista, pero es muy difícil decir solista porque en realidad sos frontman. Sí, pero sí se entiende. ¿Pero qué quedó de Algodón? ¿Qué te dejó tu pasaje por esa banda que habías formado hace no sé cuánto? No sé, porque en realidad tenés como 10 publicaciones en los últimos 6 años. Es una locura entre Algodón y este nuevo tiempo. Sí, lo que charlaba el otro día con el Martín Buscaglia, gran valor que está oficiando de productor para un disco mío que estamos grabando ahora, que lo vamos a terminar a fin de mes y yo lo termino verdaderamente, hago la etapa final de este álbum cuando voy de viaje a la ciudad de Sao Paulo en Brasil. Así que estamos plenamente dentro de esa sopa primaveral. Bueno, y lo que comentábamos era que, claro, yo soy hijo de la generación, hijo no, yo soy la generación que tuvo la posibilidad de grabar demos en su casa, unirlos, subirlos a internet y decir, esto es un disco. Claro. ¿Entendés? Por lo cual, creo, me doy cuenta ahora, que en realidad he grabado dos long plays, álbums, así como... Sí, 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 sí. Completo, sí, sí, con comienzo y fin. Con esa concepción de entregar como de verdaderamente dejar una especie de esencia elemental en un trozo de música. Los demás son demos que me quedaron fantásticos y lo que fuese, o de los cuales estoy orgulloso, que pude publicar debido a que soy parte de esta generación. Claro. Si no, se hubiera sido imposible hacerlo así. Por eso tantas publicaciones y porque soy muy exagerado, claramente. Ah, prolífero, exacto, no puede parar de producir, de hacer y está bien, y lo muestra. Te estamos viendo en escena, ¿cómo hay que hacer para verte en escena? Da todos los datos antes de que te pidamos la última, porque estás ya con el acorde puesto. Ahí tenemos, 17 de octubre, en la trastienda, 21 horas, ¿qué más? ¿Qué vas a hacer ahí? Juan, va a ser como un gran espectáculo de estímulo pleno a cualquier persona que se haga presente, esa es la verdad, ¿viste? Pero Astucia, por ejemplo, va a ser tocado íntegramente. Sí, todo, canciones antiguas, canciones de ahora, hay un momento intermedio donde toca el grupo Hidroala, que es la agrupación que me acompaña, es Hidroala en versión expandida, pero en el momento de la mitad del recital quedamos de a tres. Leandro Quistapassi, que es un muchacho fantástico, un compositor, que es el inventor del soul del Boulevard Artigas, acá un pibe de 24 años que vive acá nomás, después toca Charlie, que hace también los coros, y toco yo en esa parte del medio del recital. Y hacemos canciones así de un programa bien sereno, y hacemos una especie de guiño a la música popular yoruba, que es, insisto, algo con lo que me he encontrado en esta última instancia. Y después es un espectáculo súper fantástico, afelinizado de la música de la niebla. Sí, sí, es como una cosa de las cuales si caes hay un antes y un después. Voy a soñar con gatos en los tejados con mucha niebla detrás. Claro, es algo de eso. ¿Con qué nos despedimos? Mirá, voy a hacer una canción que estoy grabando en este disco nuevo, que me pareció pertinente tocarla, ya que desde la mañana tengo ganas de hacerla, se llama Música del Azar. Bueno, que la mire Martín Buscali y nos diga cómo viene además. Sí, sí. Excelente. Muy bien. Bueno, es así. De quien habrá sido la idea Parece una película Drama, romance y tragedia Misterio y aventuras Aterrizaje forzoso Así se puede llamar Paraíso tenebroso Música del azar Paseamos en bicicleta Parábamos para besar Decadente y perfecta Así luce tu ciudad Faltaba una vuelta de tuerca Nos teníamos que encontrar Sin sacrificio ni dolor La vida es aburrida Desde luego Algo intuía Mientras tu libro leías Sobre sexo animal Lo nuestro era para hacer La lluvia nos iba a mojar Su corazón se iba a romper La música del azar Que grande Excelente Placer tenerte por acá Paul Gustazo 17 en la trastienda Exactamente Buen viaje Nos vemos ahí Muchas gracias Arriba Hacemos la pausa y nos metemos en el tramo final De este epa de jueves Que ya casi se nos va Ya se va Como el tiempo Música 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 La tramo final de epa de este jueves Vamos a andar volando Ya, ya, ya Nos metemos en la primera De las notas que tenemos Si, estoy Estaba mirando algunos detalles Si, porque Aduana Tango Club Es un proyecto Que lo que intenta Es acercar A más público Al tango, ¿no? El tango, por ejemplo Está muy explotado en Argentina Por ejemplo, ¿no? Rioplatense Pero se explota mucho Uno va a Buenos Aires Y hay tango por todos lados No es lo mismo que pasa En Uruguay Que uno de repente Puede encontrar murga Puede encontrar candombie Pero no tanto tango De esto va este proyecto Que pretende Entre otras cosas Hacer una especie De feria de tango Donde va a haber historiadores Donde va a haber comida Donde va a haber música Y demás Pero nos lo cuenta Nicolás Ambrosio Que es el productor Lo vemos Música El proyecto De la aduana Tango Club Nace En la conversación De dos productoras Amigas Doble 5 producciones Y el cordón Es un tango Con la idea Con las ganas De hacer algo O sea Un proyecto tanguero En la ciudad Un nuevo proyecto Del género tango Con el objetivo Primario Es de acercar Nuevos públicos Al tango Esa es Esa es como La misión Digamos Nosotros notamos Que el tango Está muy de nicho Ya está Como un nicho Bastante cerrado Y que necesitamos La ciudad Necesita Para volver A fortalecer Este patrimonio musical Que tenemos Que bueno Que los jóvenes Empiezan un poco A apoderar De lo que es el tango Y lo que fue De alguna manera En sus orígenes Las raíces del tango Que era algo Que todo el mundo Lo bailaba Que todo el mundo Lo cantaba Este Y bueno Que tenemos De alguna manera Intentar De que un poquito Vuelva A hacer Lo que fue Y que Que esté un poquito Más acompañado A nivel candombia A nivel murga De que Todo el mundo Lo tenga como Más presente Y más propiedad De De Montevideo ¿No? Tanto para decir De esa vuelta atrás De esta espiral De casos verdes Con hongos blancos La propuesta La propuesta En este caso Que es lo que va a ser La primer propuesta A nivel escena De la aduana Tango Club Es un festival De tango ¿Tá? Donde van a ver Toque de tango Baile de tango Espacio de milonga Vamos a tener Una feria De emprendedores De tango Todo por la calle De piedras Este Vamos a tener Una feria gastronómica Es un evento gratuito Donde toda la familia Puede venir Y disfrutarlo Son cinco horas De evento Van a ver historiadores Nos va a acompañar Juana y los heladeros Del tango También para Mostrar una Una banda O sea El proyecto En sí Tiene una banda Residente Que va a ser La que acompañe Musicalmente En toda la jornada Este Y vamos a cerrar Con Juana Y los heladeros Que también tienen Como una esencia Tanguera Muy moderna Como para Como para todos Los intereses Como para que Quiere venir Simplemente a ver Un poquito Sentarse Comer algo Y ver si le gusta O no Al tanguero Que conoce Y que quiere escuchar A los historiadores Que van a ver Y salvar de las anécdotas De la ciudad vieja Porque De la dona Tango Clu A lo que se forma Acá en la ciudad vieja También quiere Como mostrar un poquito Cuáles son los orígenes Del tango En esas anécdotas De bueno Acá en este Rincón pasó tal cosa O sea Hay mucho de eso Este Y muy rico Que yo no lo voy a No lo voy a poder decir Ahora Pero que En ese día Este Está súper interesante Que no llueva Que no llueva Va a estar divino Y pasamos Por el otro Género musical Que forma parte Del patrimonio intangible De la humanidad Estamos hablando Del tango En ese espacio De la sala del museo Estamos en la parte De afuera De la sala del museo Ahí Pero El otro es el candombe Y el candombe Cada vez está fusionando más Y cada vez está teniendo Exponentes Que marcan El ritmo afro Porque encima Le ponen un montón De componentes diferentes Uno de ellos Podríamos hablar De Radio Palermo Con Rodrigo Calzada Pero vamos a hablar De Bardo Nueva York Ingresen a Youtube Porque en realidad No está editado Bardo Nueva York Ha estado nominado A los graffiti Por sus videos Que están increíbles Es un trío De tango Perdón De candombe electrónico Claro Totalmente fusión Totalmente fusión Y hay uno de ellos Es un video Que está grabado En el techo De 40 y 80 Del viejo conventillo Ahora cooperativa de viviendas O zona de viviendas Que está buenísimo Así que Fuimos a buscar a Rodrigo Calzada Para que nos cuente Este proyecto de Bardo Nueva York Dale La cosa es que ensayamos En la calle Nueva York Y bueno Y nos gustaba mucho Como el concepto Del Bardo Y aparte Como estaba Como también Lo que es Nueva York También como ciudad Histórica En el arte Y en la música Justo con Gastón Pepe Y Nicolás Soto Empezamos como A indagar un poco Dentro de la electrónica Con el Dub Con Dubstep Y buscar otros formatos Yo con Pepe Estábamos como muy Vinculados a cosas De canción Y más estructuradas Y la electrónica Te permite como Ver desde otro lado Desde los timbres Hasta las estructuras Y bueno Encontramos en Nico Un aliado ahí también Con las máquinas Y los sonidos Y eso Y eso Hasta ahora Es como que armamos Unos set list Que están ahí En Youtube Que se pueden escuchar Sos el que toca Menos máquinas Digamos El que toca cuerdas Si Por más que me gustan Mucho las máquinas Y los pedales Y los sonidos Y eso Como que Teniendo Tanto Bombardeo De los dos Que son capos En eso Me pareció Que estaba bueno Como que mi rol Sea como ir Más hacia el bajo Así peladito Raíz Y buscar Dentro de eso Y lo que me permite También otro rol Del bajo Que también Me gusta mucho Del proyecto El principio Del asunto Fue como Como eso Como tocar En Ahí En Sótanos Y Sí Y fiestas Que 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 permitan O sea Gozarnos nosotros Y la gente En un plan baile Al A los meses Que estábamos En la creación Pandemia Y bueno Y tuvo que Como medio que Reformarnos un poco Y salió esto De De hacer el contenido Tanto Uno en la azotea Del medio mundo Que 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 Quedó divino Así con Con tomas Hermosas Y Y después uno en el living Clandestino Que Que bueno Que filmamos Y tocamos ahí También un set Como de 11 minutos Que Que Estuvo divino también Y la idea es tocar Donde Como cuando Que se hace con Bardo Y bueno La idea Es esa De tocar Si Ahora estamos Como retomando Un poco La idea De esa primaria De poder Volver a tocar Porque como te digo Se vio como Muy trancada Y nos abocamos Como a producir Y tratar De sacar De sacar Un contenido Musical De escucha Nico Soto Rodrigo Calzada Y Gastón Pepe Los vimos en En la azotea Del viejo Cometillo En 40 y 80 Y los vimos en el Precioso Living Clandestino Un lugar para Para ir a ver Por invitación Algunos shows Incréditos Me encanta Me encantó La fusión Que hacen Nos vamos Al ámbito Del teatro Fer Como última nota Del día de hoy Para contarles Sobre Valor Facial Una obra De Stephanie Neukirch Que seguramente La conozcan Porque es De la comedia Nacional Pero en este caso Está como dramaturga De esta obra Que dirige Diego Arbelo Y que tiene que ver Con la apariencia Física que uno Quiere demostrar En la vida Y lo que en el fondo Uno es Bueno En esa contradicción A veces contradicción Otras veces No tiene por qué ser tanto Va esta obra Valor Facial Está también Como proyectada En un futuro No demasiado lejano Nos vemos Estamos en la sala Hugo Balso del Sodre Están presenciando Un ensayo general El comienzo De un ensayo general Que va A comenzar En minutos Nada más Valor Facial Es una Yo la bauticé Comedia distópica Porque es una comedia Que de una forma Obviamente muy jocosa Tratándose de ese género Habla sobre un futuro Cercano Un futuro en el que No estamos todavía Pero en el que Estamos ya metiéndonos De a poquito Un futuro tecnológico De una tecnología Un poquito salida de control Por supuesto Valor Facial Podemos conservar Podemos conservar Nuestras creencias Y aún así Mantenernos En este mundo En el que vivimos Valor Facial Valor Facial Es el nombre De una aplicación De una aplicación De celular Que es Alrededor de la cual Gira la trama Y de la que No puedo decir Gran cosa Porque como te decía Fuera de aire Gran parte del atractivo De ver la obra Es justamente Ir descubriendo Hacia dónde va Qué es lo que le va pasando Al protagonista Por qué Se le está complicando Tanto la vida Entonces No puedo revelar Mucho acerca de la trama En sí Lo que sí puedo decir Es que Hay mucho juego teatral Juego escénico Que va revelando La trama Y que parte del atractivo De ver la obra Es ese Es ir descubriendo Poco a poco Hacia dónde va Caminando la trama La dirección está a cargo De Diego Arbelo También actor Del elenco oficial El protagonista Es Fernando Amaral Seguido por Un maravilloso elenco Betina Mondino Lucas Barreiro Camila Sansón Nicolás Pereira Leonardo Sosa La escenografía Que la están pudiendo ver Es de Gustavo Petkov La utilería Y vestuario De Mariana Pereira Y la música original Y sonido De Gabriel Álvarez La iluminación De Jimena Romero Sí Estábamos comentando Que bueno Tuvimos la oportunidad De ir a los otros Estaban las luces Estaban muy Sí Hablando de teatro Y para terminar En esta semana Se cumplen 37 años El Teatro Eslabón De la Ciudad de Canelones Un teatro del interior Que ha ganado varios Premios Florencios Y que le mandamos Un abrazo en grande De esos teatros Independientes Hechos a pulmón Cumplió el 12 de octubre Excelente Bueno Fer Te voy a parafrasear Y se vienen los puños Llenos de verdad No me río No, no, no Lo digo con Parafraseándote Haciéndote una broma Pero bueno Se vino la hora Nos tenemos que ir Nos reencontramos El próximo jueves A las 18 horas Acá Por la pantalla De Canal 5 Nos vemos Chao Chao Chau Adiós No, no, no. Gracias por ver el video.